Música Si en este mundo tan injusto creas que todos somos así Mi amistad puede atravesar tu alma, todo mi calor Somos iguales, somos diferentes Conos mi interés, oh, esta es la forma de pensar o de ser Valórate, valórate, salvame, salvame, salvame Todos juntos, unimos todos, salvos rotos Y llorándonos por los otros Unidos para conseguir la libertad, plena libertad Todos juntos, unimos todos, los lagos rotos El mundo pide Somos iguales, somos diferentes Conos mi interés, oh, esta es la forma de pensar o de ser Valórate, valórate, salvame, salvame, salvame Todos juntos, unimos todos, los lagos rotos Y llorándonos por los otros Unidos para conseguir la libertad, plena libertad Todos juntos, unimos todos, los lagos rotos Y llorándonos por los lagos Salva mi, salva mi, salva mi, salva mi Salva mi Salva mi Salva mi